Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información aquí en Mapuchito Noticias se traslada hasta Guardia Mitre, porque una vez más hubo un control policial que realizó un operativo de control vehicular sobre el camino vecinal, esto es en el acceso a la balsa de sauce blanco. Este trabajo se hizo en forma conjunta con personal de la Secretaría de Transporte Provincial, representada en esa oportunidad por los inspectores Alejo Moyano y Juan Escudero, y allí interceptaron un colectivo marca Mercedes-Benz, que era conducido por un hombre de 44 años en calidad de chofer, claro está. Bueno, lo cierto es que transportaba a 18 pasajeros desde la Ruta Nacional 250 hacia la zona rural de Guardia Mitre y no contaba con habilitación de la Secretaría de Transporte y sin RTO vigente, que son evidencias de la deficiencia en el sistema de frenos también, por lo cual se procedió por parte de la Autoridad de Aplicación a labrar el acta respectiva de infracción a la Ley 651 de Transporte Provincial y su consecuente desafectación de servicio y retención preventiva. El colectivo fue escoltado y alojado en la plaza de estacionamiento de la unidad policial así en Guardia Mitre, hasta tanto regularice su situación. Repito, este fue un operativo en conjunto, en el camino vecinal del acceso a la balsa de Sauce Blanco, donde allí personal policial junto a la gente de la Secretaría de Transporte procedieron a llevar adelante precisamente este control y que terminó con el secuestro de este colectivo que ustedes ven en pantalla. Gracias por ver el video.